Los extraterrestres podrían existir en el 90% de los planetas del tamaño de la Tierra, revela un nuevo estudio. Según una nueva investigación, los extraterrestres podían ser mucho más comunes de lo que pensábamos anteriormente. Los científicos que buscan vida en planetas distantes ahora creen que 9 de cada 10 planetas del tamaño de la Tierra podrían albergar vida extraterrestre. El secreto de la habilidad de un planeta reside en su inclinación, según un equipo del Instituto Americano de Tecnología de Georgia. Una inclinación estable en relación con la órbita de un planeta alrededor de una estrella da lugar a estaciones estables y predecibles, que alientan a las plantas y los animales a prosperar y evolucionar. Y aunque los sistemas solares como el nuestro, con solo una estrella y una gran cantidad de planetas son bastante raros, los sistemas de doble estrella binarios parecen muy comunes. Y tener dos estrellas parece estabilizar la inclinación de un planeta. El equipo de los Estados Unidos descubrió que el 87% de los exotierras, mundos fuera del sistema solar con las mismas dimensiones, deberían tener inclinaciones de eje igualmente estables. Este es un ingrediente vital para la estabilidad climática que favorece a la evolución de organismos complejos. El investigador en conjunto, el profesor Yongji Li, dijo que los sistemas de estrellas múltiples son comunes y alrededor del 50% de las estrellas tienen estrellas binarias compañeras. Entonces, este estudio puede aplicarse a una gran cantidad de sistemas solares. Sistemas solares de una estrella con múltiples planetas como nuestro parecen ser más raros. Una comparación de la inclinación del eje de la Tierra, o como los científicos lo llaman, oblicuidad, descubrió que las variaciones leves han sido excelentes para un clima y evolución habitable. Por otro lado, los cambios salvajes de la inclinación de Marte pueden haber ayudado a destruir su atmósfera, aseguran los investigadores. Así que modelaron la Tierra en zonas habitables, como en Alpha Centauri AB, un sistema binario que está a solo 4 años luz de distancia. Tiene una estrella llamada A y la otra B, después de eso realizaron los mismos cálculos en todo el universo. El investigador principal, Billy Quartles, dijo, simulamos cómo serían en otros binarios con múltiples variaciones de las masas de estrellas, cualidades orbitales. El mensaje general fue positivo, pero para nuestro vecino más cercano. Alpha Centauri A en realidad no se veía mal, pero la perspectiva de una dinámica de eje moderada en una exotierra modelada alrededor de la estrella B era lamentable. Esto puede amortiguar algunas esperanzas, ya que una misión llamada Starshot con patrocinadores de renombre planea lanzar una sonda espacial para buscar signos de vida avanzada allí. No se han confirmado exoplanetas alrededor de A o B. Hay uno alrededor de la cercana estrella enana roja próxima a Centauri, pero es muy probable que sea inhabitable. A pesar de las edades de hielo y las olas de calor, el clima general de la Tierra ha estado en calma durante cientos de millones de años, gracias a su inclinación del eje. Este es el ángulo entre el plano de su órbita y el ecuador, pero estas oscilaciones cambian enormemente en Marte, lo que regularmente eliminaría cualquier posibilidad de vida avanzada. La orientación de la Tierra solo cambia entre 22.1 y 24.5 grados en el transcurso de 41.000 años. Nuestra gran luna estabiliza el planeta. De lo contrario, la gravedad de Mercurio, Venus, Marte y Júpiter lo sacarían de la realidad. El Dr. Cuarles dijo, si no tuviéramos la luna, la inclinación de la Tierra podría variar en unos 60 grados. Quizás nos pareceríamos a Marte y la presión de su eje parece haber ayudado a agotar su atmósfera. El eje de Marte se altera de 10 a 60 grados cada 2 millones de años. La lectura anterior crea tapas que encierran gran parte de la atmósfera en el hielo. Este último podría hacer crecer un cinturón de hielo alrededor del ecuador. En Alpha Centauri A y B, la estrella B, aproximadamente del tamaño de nuestro Sol, y la estrella más grande A, orbitan entre sí muy cerca. El Dr. Cuarles comentó, alrededor de Alpha Centauri B, si no tienes luna, tienes un eje más estable que si tienes la luna. Si tienes luna, es una mala noticia. Incluso sin una luna y con una variabilidad leve del eje, la vida compleja tendría dificultades en la exotierra modelada alrededor de B. El Dr. Cuarles dijo, el mayor efecto que verías en las diferencias en los ciclos climáticos relacionados con la existencia de la órbita. En lugar de tener glaciaciones cada 100.000 años como en la Tierra, pueden venir cada un millón de años, ser peores y durar mucho más. Pero cuando los investigadores ampliaron el modelo a sistemas binarios en el universo, la probabilidad de variaciones de obiculidad suave se disparó. El Dr. Li comentó, en general la separación entre estrellas es mayor que los sistemas binarios, y luego la segunda estrella tiene menos efectos en el modelo de la Tierra. La propia dinámica del movimiento del planeta domina otras influencias, y la oblicuidad generalmente tiene una variación menor. Por lo tanto, esto es bastante optimista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video